En Colombia llevamos más de 50 años buscando la paz en medio del conflicto armado. Algunos han optado por el uso de las armas, en tanto otros le apuestan a los procesos de negociación. Pero existen también numerosas iniciativas de paz y desarrollo promovidas por la sociedad civil, que desde hace 20 años le apuesta a la reconciliación en los territorios más afectados de nuestro país. Querido pueblo Esmeralda, hoy los reúno a todos para felicitarlos y por eso les quiero decir que hagamos una fiesta. ¡Que viva la pola! ¡Que viva la pola! ¡Que viva la pola! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a detener nuestra fiesta? Soy Gonzalo Jiménez de Quesada y vine a conquistar este pueblo. ¿Qué pasa señorita por Carpán? Nuestro pueblo nunca ha estado en guerra. ¡Ahora le estarán! ¡Vamos por ellos pueblo! ¡Vamos por ellos para guardar! ¡Señor, son muchos, no podemos con ellos! ¡!!!!! ¡Tenemos armas! ¡Ataquen! ¡No más, señorita Policarpa! ¡Esto es injusto! ¡Ya basta! ¡Ella tiene razón! Creo que he probado que está pelea por San Policarpa. Y son Rachel de Macias e los papas no saben que has buscadros porL Faith. Aquí tenemos pronto. Seguiremos con tu macias y como si es un giro, que está buen raro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.